Y ya es oficial, Fabiola Llanes está embarazada y Alberto Fernández será padre nuevamente. Quedate con nosotros para ver la siguiente noticia. El gobierno nacional confirmó este jueves que la primera dama, Fabiola Llanes, está cursando un embarazo, por lo que ella y el presidente Alberto Fernández se convertirán en padres el próximo año. La información fue confirmada por la presidencia de la nación a través de un comunicado de la unidad médica presidencial. Diciendo, se informa que la primera dama, Fabiola Llanes, se encuentra cursando la décima semana de su embarazo, único. Dice el comunicado. La unidad médica informó que el estado de salud de Fabiola Llanes, de 40 años, es muy bueno. Y señaló que la primera dama se encuentra bajo un estricto control médico. También, desde la unidad médica presidencial, se brindará, ante la opinión pública, la información sobre la evolución del embarazo con el fin de comunicar con precisión. Se señaló oficialmente. Los rumores sobre el embarazo de la primera dama circulaban desde hace algunas semanas. Poco después de que a mediados de agosto estallara un escándalo político tras la filtración de las fotos de la celebración del cumpleaños de Llanes en la residencia presidencial durante lo más duro de las restricciones sanitarias del año pasado. Las imágenes que impactaron en la derrota electoral del oficialismo en las primarias del pasado 12 de septiembre mostraban a una decena de personas, entre ellas el presidente Alberto Fernández, celebrando el cumpleaños de Llanes en la residencia presidencial de Olivos, en la periferia de Buenos Aires. Para Llanes, que trabajó como periodista y actriz, será su primer hijo. En tanto que Fernández, de 62 años, tiene un hijo, Stan Lisnau, de 26 años, fruto de su matrimonio con Marcela Lucchetti, con quien se separaron en el 2005. Sin dudas que tanto para Fabiola Llanes como para el presidente Alberto Fernández es una gran bendición. Recordemos nuevamente que Fabiola Llanes tiene 40 años y será, si todo sale bien y Dios quiere, su primer hijo, por lo cual nos pone muy contentos. Por el lado del presidente, será recién su segundo hijo después de casi 27 años. Sin dudas que es una hermosa noticia para las familias Llanes y Fernández. ¡Suscríbete al canal!